Hola, hola amigos, nuevamente aquí su servidor Gustavo del Arquista Hoy les traigo aquí los números en porcentaje de Pedrito de Portugal y Juan Carlos Osorio que han sido los técnicos más desastrosos que ha tenido América en los últimos años versus lo que lleva Lucas González en estos seis partidos con América Bueno, Lucas lleva un 27.77% de rendimiento en América, lleva seis partidos dirigidos solamente ha podido ganar uno, ha perdido tres y ha empatado dos partidos cuando estuvo Pedrito de Portugal, Pedro Felicio, tuvo un 43% dirigió 13 partidos con América, de los cuales empató cinco, perdió cuatro y ganó cuatro partidos Pedro estuvo por unos cuantos partidos y fue muy, pero muy criticado por la hinchada Ahora vamos para Juan Carlos Osorio, que fue uno de los técnicos más polémicos en la historia reciente americana Juan Carlos Osorio tuvo un 38,09%, estuvo casi diez meses en América para sacarlo fue un problema, la indemnización fue altísima dirigió 49 compromisos en todas las competencias con América con un saldo de 15 victorias, 11 empates, 23 derrotas por un rendimiento del 38,09% como pueden ver, ni los peores técnicos que ha tenido en América en los años recientes se hicieron tan mal como lo viene haciendo Lucas González esperamos que corrija, le transmita mejor las ideas a los jugadores que tenga ideas lógicas de juego con lo que tiene en América que aproveche la buena nómina y que saque al América campeón o que dé un paso al costado Chao, chao, nos vemos en un próximo video